El Comité Olímpico Internacional no incluirá a Rusia, Bielorrusia y Guatemala en la lista de invitaciones que enviará el día 26 de julio a todos los comités olímpicos nacionales del mundo para que participen en los Juegos Olímpicos de París 2024. Aunque los deportistas de ambos países que fueron sancionados tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 ya han regresado a la mayoría de las competiciones bajo bandera neutral, el COI tomará en su debido momento una decisión sobre su participación en los Juegos. Sin embargo, dado que el plazo para enviar las invitaciones se cumple el día 26 a un año de la inauguración de los Juegos, el COI no cursará aún las de Rusia y su aliado Bielorrusia. El organismo, que preside el alemán Tomás Bach, actualizó el jueves 13 de julio en su página en Internet la guía sobre la situación de Rusia y Bielorrusia. Tras repasar las posturas ya conocidas de todas las partes implicadas a favor o en contra de la readmisión de los deportistas, el manual pregunta, los comités olímpicos nacionales de Rusia y Bielorrusia recibirán una invitación para los Juegos Olímpicos de París cuando se envíen las invitaciones el 26 de julio. En su nota sobre Rusia y Bielorrusia, que tampoco recibirá invitación para París el Comité Olímpico de Guatemala, que está suspendido. El pasado 21 de junio, la ejecutiva del organismo decidió mantener la suspensión que pesa desde octubre de 2022 sobre el Comité Olímpico guatemalteco, tras apreciar que no había habido progreso en su situación. Era la tercera vez que la ejecutiva olímpica apostaba por mantener la inhabilitación. El origen de la sanción está en la suspensión parcial de los estatutos del Comité Olímpico guatemalteco por parte de la Corte de Constitucionalidad tras una demanda presentada por un candidato a la presidencia del organismo. Mientras no se restituyan los estatutos del COJ que fueron suspendidos por la Corte, los deportistas de Guatemala no podrán convertir con su bandera ni con su himno en torneos internacionales, como neutrales acaban de participar en los recientes juegos centroamericanos y del Caribe.